Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana vamos a hablar de un proyecto nuevo, pero no es mi... bueno, es mi proyecto y también es el de Cintia, pero otra persona lo hace. Un hombre que se llama Nico. Entonces él, Nico, nos está instalando unas placas solares, porque vamos a empezar a producir nuestra propia energía. Vamos a ver lo que ha hecho hasta la fecha. Bueno, hace mucho viento, así que voy a tener que tener la cámara donde mi pecho. Pero bueno, se va a poner aquí. Entonces, lo que va a hacer Nico es construir una pérgola. Una pérgola es, básicamente, es una pérgola, es esta estructura, en la cual pones un toldo, un tela, ¿vale? Y te da un poco de sombra. Pues, lo que vamos a tener aquí es una pérgola para luego poner las placas solares encima. Estas son las placas, hay 12, son de, no sé, no sé, dos metros por un metro, algo así, y hay 12. Entonces, ¿por qué estamos poniendo las placas aquí abajo? Porque en el tejado no hay, no hay ángulo correcto. Es que el sol, el sol siempre está, sale allí y se pone allí. Entonces, la, el ángulo de las tejas está mal, está mal. Y si ponemos encima la, las placas no van a capturar el sol todo el día. Y, y en el invierno menos. Así que, lo va a poner aquí. Y va, va a medir más o menos, en este lado, dos metros, y en ese lado, tres. Va a tener un ángulo así para, para capturar los rayos del sol. ¿Vale? Entonces, hemos estado trabajando en este proyecto desde, no sé, abril de este año. Entonces, eh, porque ha habido unos problemas y tenemos que, hemos tenido que pedir, pedirle permiso al ayuntamiento y cosas así. Pero ya, ya está. Ya está. Entonces, en, en unos días, supongo, que vamos a, vamos a estar produciendo luz para la casa durante el día. No vamos a tener baterías todavía. A lo mejor, eh, un poco más tarde vamos a, 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 a ponerle un par de baterías para tener luz por la noche también. Pero vamos, vamos a ver cómo, cómo funciona. Y ya, la piscina ya está abierta y los niños están casi todos los días en la piscina. Ahora, ahora hace calor, eh. Son las tres y media, más o menos, y hace un calor. Uuuuuh. Podría, podríamos asar patatas aquí en el patio. Entonces, luego vamos a ver un poco más de esto. En unos días vamos a ver lo que, mañana trabaja Nico y entonces voy a grabar un poco más mañana para ver lo que, lo que ha hecho. Bueno, vale, chicos. Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, aquí, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Eh, vamos a ver, eh, después de terminar el día 2 de la pérgola, las placas solares, aquí estamos, vale. Entonces, ya tienen la estructura más o menos hecha. Hay unas terminaciones, unas cositas que tienen que hacer, limpiar un poco, cerrar eso. Pero, uuuh, hace viento. Pero ya, tenemos la estructura, como se ve, y encima se ponen las placas solares. Entonces, encima allí, las doce placas. Supongo que van seis y seis, ¿no? Seis abajo y seis arriba. Entonces, eh, vienen, hoy es, eh, jueves, sí, mañana, viernes. Van, van a volver mañana, a terminar todo, y el chico va a pintar la estructura. Eh, bien. Es muy grande, ¿verdad? Dice que son veinticuatro metros cuadrados. Entonces, es bastante grande, y va a ser bonito, porque es un, para, para tener unas hamacas aquí, o hacer algo, va a ser bonito, eh. Va a ser bonito. No sé desde la ventana, no sé si, cómo va a aparecer, porque son placas, no son, no es como una pérgola o algo así. Pero bien, bien. Entonces, el chico que hace el trabajo se llama Nico, y él ya hace muchos, muchas instalaciones de, de, eh, panales o placas solares. Eh, bien. Entonces, a ver, a ver si, bueno, mañana publico el, el, este vídeo. Entonces, vamos a ver, a lo mejor la semana que viene, vamos a poder ver el, el trabajo ya terminado. Vale, chicos. ¡Hasta luego! Pronto vamos a producir nuestra propia luz. ¡Qué ilusión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!